En uno de sus salmos, en el capítulo 122, en el verso 1, él dice Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Aquí vemos al rey hablando de un gozo indescriptible, de una alegría, de un contentamiento que embargaba su corazón, su alma, su estado de ánimo cuando alguien le decía a la casa de Jehová iremos. La gran pregunta, ¿qué sientes tú cuando se te invita a la casa de Dios? ¿Qué sientes tú cuando se te invita a la congregación a adorar al rey? Si no estás sintiendo alegría, algo está pasando. Pero si estás en el espíritu, el gozo debe ser indescriptible.